El patrimonio cultural es el conjunto de valores que un individuo o una comunidad recibe de las generaciones anteriores. El patrimonio cultural de una sociedad está formado por los bienes que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. Los documentos constituyen una parte fundamental de ese patrimonio. Son la columna vertebral del Estado, las bases del saber, importantes fuentes de información y herramientas para la toma de decisiones. En México, la entidad más importante responsable del patrimonio documental es el Archivo General de la Nación, institución depositaria de uno de los acervos históricos más antiguos y valiosos de América. El Archivo General de la Nación es una institución viva que ordena, describe, cataloga, conserva y difunde sus fondos y colecciones que proceden principalmente de la Administración Pública Federal. Cerca de 375 millones de fojas, el equivalente a 52 kilómetros lineales de papel, conforman su acervo, que data desde el siglo XVI hasta nuestros días. Hoy en día, el Archivo General de la Nación, además de resguardar los documentos con valor histórico, es el órgano rector de la archivística nacional. Con el fin de salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazo, esta institución se encarga de elaborar y aplicar las políticas, normas y lineamientos en materia de archivos y gestión documental. También analiza y asesora a las dependencias y entidades para mejorar los servicios archivísticos, documentales e informativos, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. El Archivo General de la Nación es una fuente de información multidisciplinaria. A través de su acervo, es posible reconstruir episodios de la historia nacional, consultar documentos sobre tenencia de tierras, obtener certeza jurídica del Diario Oficial de la Federación, producir conocimiento en las artes y ciencias y recuperar el pasado genealógico de las familias, entre otras funciones. Además de los documentos escritos a mano, mecanografiados o impresos de diversas maneras, el Archivo cuenta con una biblioteca especializada formada por más de 80.000 títulos de historia y archivística, una hemeroteca con periódicos que datan desde 1722 hasta nuestros días y una fototeca con más de 6 millones de fotografías. Para el AGN, dar a conocer el patrimonio documental del país a nuestra sociedad es una prioridad. Para ello, cuenta con un programa de difusión que incluye publicaciones, visitas guiadas, exposiciones y actividades culturales. El Archivo General de la Nación se renueva para la protección del patrimonio documental de México. A un costado del edificio histórico, se ha llevado a cabo un ambicioso proyecto de ampliación y adecuación de las instalaciones del Archivo General de la Nación, llamado Anexo Técnico, que abarca 24.000 metros cuadrados, con lo que se aumenta la capacidad de resguardo de 52 a 150 kilómetros lineales. El Anexo Técnico lo conforman dos edificios, el de laboratorios y el de acervos. En el primero, se ha instalado un laboratorio nacional único en su tipo, con infraestructura de investigación y desarrollo para fortalecer el ramo científico y tecnológico en cuanto a la conservación, restauración y resguardo del patrimonio documental. El edificio de acervos cuenta con 72 depósitos que mantienen las condiciones de humedad, iluminación, seguridad y temperatura controladas, de acuerdo con las características físicas de los documentos, lo que garantiza la preservación del acervo. El valor de los documentos que heredamos supone una gran responsabilidad. Los archivos son imprescindibles para la cultura y el desarrollo de los pueblos. Asimismo, son soporte de un buen gobierno. A todos nosotros nos corresponde cuidar y conservar ese patrimonio documental para beneficio de las nuevas generaciones. El Archivo General de la Nación es la memoria de México.